Hablábamos sobre los distintos casos, obviamente, que tenemos aquí en la región. Una de las localidades en las cuales aquí en la región no presenta ningún tipo de casos, ni descartados, ni estudios, menos positivos, es en la localidad de Aldao. Estamos en comunicación telefónica con la presidenta comunal, estamos hablando de Claudia Maceratesi, a la cual saludamos para, obviamente, seguir hablando sobre todas las medidas que, obviamente, van llevando a cabo en la localidad. Claudia, te saludamos. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Hola, buenos días. Claudia, comentanos un poco, entonces, cómo vienen trabajando con las medidas. Sabemos de que hay muchas medidas también en curso en la localidad. ¿Y cuál es, obviamente, la actualidad que están teniendo allí en el pueblo? Bueno, mira, sí, nosotros acá hemos puesto algunas, obviamente, que vamos siguiendo todo lo que Fernández va diciendo y, bueno, vamos siguiendo las directivas desde la provincia y desde la acción. Nosotros acá, la gente se está portando, digamos, correctamente bien, no sale de su casa, están cumpliendo con las normativas como corresponden. Las primeras semanas son medio difíciles, hasta que la gente se pudo acostumbrar y lo que nos ayudó un montón fue a que los comercios cierran a las 7 de la tarde. Entonces, cuando los comercios cierran, ya la gente no se ve en la calle. Bien, perfecto. O sea, es una modalidad que han tomado también otras localidades, digo, de prácticamente ya ponerle un horario de cierre para que por ahí muchas veces tratar de ubicar a los vivos, ¿no? De que no anden tanto tiempo en la calle y a lo mejor con la excusa de que van a un comercio. Claro, claro. Para eso se implementó esto y, bueno, la verdad que acá se está cumpliendo bien. Los chicos después de los comercios, de 7 a 8, pueden hacer delivery. Si alguien se olvida algo, lo pueden hacer, pero la gente se encuentra en su espacio. Bien. Claudia, con respecto a controles, se están haciendo controles vehiculares, controles periódicos, ¿hay corte de calles, de lo que tiene que ver, obviamente, con los ingresos a los pueblos? Mira, nosotros no lo hicimos, maestro. No lo hicimos porque nosotros tenemos muchas rutas provinciales y no lo podemos hacer, pero de vez en cuando la policía va a hacer un control que otro en la ruta y vamos controlándolo. Lo que es circulación vehicular está muy controlado también porque Andino ha portado la calle, el turista, el puente, y bueno, entonces nosotros revisemos esto y tenemos menos circulación. Bien, perfecto. Claudia, le consulto, tema SAMCO, ¿cómo están trabajando? ¿Hay distintas restricciones? ¿Cómo se manejan también en cuanto a lo que es este protocolo? Si hay alguna persona que presenta síntomas compatibles con lo que puede llegar a ser un coronavirus. No, mira, gracias a Dios, nosotros acá no tenemos caso de alguien que pueda presentar coronavirus. En el SAMCO las chicas están trabajando de 8 a 12 y media, normal, tienen el personal de servicio que corresponde de limpieza, y bueno, y ellas trabajan normal, con sus trajes receptivos, guantes y barbiscos, y ellas están trabajando. Bien, perfecto. Digo, en el caso por ahí que a lo mejor pueda llegar a haber alguna persona que presente síntomas compatibles, ¿cómo lo van a trabajar? ¿En este caso se acercan hacia lo que es, obviamente, el hogar, dan aviso directamente a lo que es el Ministerio de Salud de la provincia? Sí, 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 si hay alguien que se vaya a presentar con alguno de esos síntomas, sí nos vamos a dirigir directamente a la provincia, como para que vengan a hacerle los controles que corresponden, como para saber si esa persona está infectada o no con coronavirus. Perfecto. Claudia, con respecto también hablábamos del SAMCO, vacunas, ¿están con la colocación de vacunas antiripales? Sí, nosotros gracias a Dios terminamos con la vacunación. La provincia nos mandó las vacunas que necesitábamos y nosotros ya terminamos con la vacunación. A la gente que estaba de riesgo y a la gente que nos vía ancien únicos y a las personas graves, mayores, que no se pudieron acercar hasta el centro asistencial, y hoy las vacunamos casa por casa. Bien, perfecto. Estamos viendo algunas de las imágenes también, ya que hablaba de la visita casa por casa. Estuvieron colaborando también con el centro de jubilados, ¿no?, entregando bolsones. Sí, nosotros yo fui a hablar con una de las personas del centro de jubilados, porque nosotros vamos a usar el previo del centro de jubilados para armar la sala de emergencias que nos tienen. Entonces, me comentaron de que no iban a pedir el voto porque no lo podían repartir. Entonces, yo me ofrecía repartirnos, que lo pidieran, que nosotros lo íbamos a repartir, y lo repartimos desde acá, desde la comunidad. Bien, con respecto al centro de aislamiento, Claudia, ¿qué características nos puede brindar acerca de lo que fue la instalación de este centro? Mira, el centro de aislamiento, al dar, le correspondieron cuatro pamitas, en las cuales nosotros no teníamos el dinero como para poder comprarlas. El señor Chito Amaro González nos donó las cuatro pamas con sus cuatro colchones, sus sábanas y sus almohadas. Yo, este fin de semana, las voy a estar armando, voy a estar preparando bien el lugar como corresponde, con su bien como correspondiente, porque hay hombres y mujeres, y a comprar todo lo que me piden para tener armadito el centro de aislamiento. Bien, ¿eso va a estar a cargo de la coordinación del SAMCO o directamente se va a encargar la comuna? No, 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 vamos a trabajar en conjunto, la comuna con el SAMCO. Perfecto, entonces, bien. Así que cualquier persona que presente síntomas, y en este caso, en lo que son los hogares, no presente las condiciones necesarias para realizar un aislamiento, es trasladada a lo que es este centro. Sí, lo vamos a trasladar ahí, siempre y cuando, en su casa, no estemos las condiciones como para poder quedarse y hacer su cuarentena en la casa, bueno, lo trasladaríamos ahí al centro. Bien. Claudia, por último, le consulto, teniendo en cuenta de que, por lo menos, hasta el próximo domingo se va a estar ya finalizando lo que es esta etapa de aislamiento, si bien el presidente ya estuvo, obviamente, avisando de que no se va a terminar. Pero, digo, ¿se preparan otro tipo de medidas para complementar un poco las que ya han adoptado? No, no, por el momento no, porque la verdad que acá en el pueblo la gente se está portando muy bien, así que dentro de todo, hasta el momento, lo que vamos a hacer, que vamos a ver si podemos atancar el lunes, es desinfectar un poco las casas. Yo ya hablé con algunos propietarios del campo para que me crecen un equipo de desinigación, para poder desinigar un poquito las casas y, bueno, y resborrar un poquito más a la gente del pueblo. Perfecto. Claudia, ya le agradecemos el contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes por estar siempre y por llamarnos. No, por favor, gracias a ustedes. La presidenta comunal, entonces, de la localidad de Aldao, Claudia Macerates, y entonces en comunicación con nosotros, para hablar, obviamente, de todo lo que respecta a lo que son las distintas medidas, que obviamente van adoptando en las distintas localidades y, fundamentalmente, cómo van a ser los pasos a seguir, teniendo en cuenta que a partir de este próximo domingo se finaliza esta etapa y también va a estar siguiendo lo que es el aislamiento, posiblemente con distintas flexibilizaciones.